Bienvenidos de vuelta al canal chicos, seguimos aquí en Yordur y hoy vamos a criar rexes para empezar ya con la preparación de la Blood Mother que es el primer boss al que vamos a ir, así que vamos a empezar a crear los dos rexes que tuvimos tech, que conseguimos, vamos a hacer su montura y vamos a empezar también a farmear un poquito para empezar a hacernos la force industrial, la mesa de químicos y todo eso que nos hace falta así que vamos a ello vale pues vamos a ver, tengo los rexes por aquí fuera si no me equivoco vale, a ver, vamos a quitar el aro de luz me habéis preguntado mucho por qué el aro de luz este, el haz de luz este que es un cadáver, se mantiene tanto vale, al ser un host local, yo en cuanto me salgo del juego, esto también, esto se queda, vale yo por ejemplo ahora quito esto de aquí y si no me equivoco tendría que hacer así este tendría que desaparecer vale, ¿veis? ahí está desaparecido entonces claro, yo como cada vez que me salgo del juego el juego se pausa totalmente no va a desaparecer nunca hasta que yo no lo quite porque claro, no me mantengo tanto en el juego así que pues nada, de dicho esto vamos a crear con los rexes a ver, tenemos aquí a este comportamiento, habilitar aparamiento comportamiento, habilitar aparamiento vale, tenemos que hacernos unas cuantas unos cuantos aire acondicionados que nos hacen falta para poder liar mejor los huevos así que vamos a ver que nos haría falta vale, 15 cristal, 15 electrónicos, 80 y polímeros vale lo único que nos va a hacer falta si no me equivoco son los polímeros porque tenemos esto tenemos esto 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 se lo voy a pasar todo aquí al otro lado esto lo paso por aquí a ver que más nos hace falta los 15 electrónicos y polímeros vale, si no me equivoco por aquí tenía electrónicos vamos a ver si si los tengo o igual me estoy inventando ya las cosas pues si no recuerdo mal tenía electrónicos por algún lado pues igual no igual nos toca ir a por electrónicos no pasa nada pero vamos a ir en un momento para matar algún tech ya vale así que vamos a ir a por electrónicos vamos a ver cuánto tardan estos dos mirad que bonito el agua madre mía volando al ras del agua me voy a dejar un poco más no más porque si no me quedo ahí parado seguro mira ese es un rex hay un rex un rato raja no pero que es el que más nivel tiene a ver si encontramos alguno la verdad es que ahora que estamos buscando dinos tech no va a aparecer ninguno bueno como igual necesitamos polímeros vamos a irnos hacia la ciénaga que si no me equivoco bueno la ciénaga esta hacia allá vale vamos a ir hacia allá que nos necesitamos también polímeros y ahí como hay cadáveres que dan polímeros pues ya aprovechamos de camino y seguramente veamos alguno un rex y y y y y y y Para esta isla no es. No sé qué habrá ahí. Bueno, vámonos. De un golpe, de un golpe, de un golpe, de un golpe, de un golpe. ¡Bum! De un golpe. Mira la música es. Igualmente aquí al lado, por ejemplo, tenemos que también darnos algún bicho de agua. Porque justo ahí en el 5010 o 55 más o menos, 55, 5. Justo ahí abajo, ahí delante en el agua, hay como unas cuevas submarinas. Hay una cueva submarina donde sale un montón de alfas. Pero un montón de alfas submarinos. Así que necesitamos un buen bicho marino para poder meternos ahí y empezar a matar alfas como cabrones. Vale, vamos a bajar aquí. Dame un segundo que sube un poco el gamma. Porque aquí está muy oscuro. Y vamos a sacar al Deinónico. Antes de que venga nada... Vale, la cosa es que ahora tenemos que pasarnos todo esto. Para nosotros. Estamos cargadísimos. A mí no pasa nada. Es una cabaña. ¿Listo? ¿Cabañas? Muchos bichos. Mira, hay un sarco. Hay un espino. Vamos a matar al sarco para estar más seguros. Vamos a matar esto. Y yo creo que ya también vamos a matar al espino, por si acaso. Yo creo que también vamos a matar al espino. ¡No, no, 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 no! Vamos a volver a sacar al Desmodus. Y ya nos vamos volando directamente. Vamos a ir a esta casa. Vamos a ver el huevo. Ya he tenido que salir. ¿Tengo que cogerlo? Ahí está el huevito. Vale. Aquí tenemos nuestro huevito. Vamos con el Desmodus cerca de casa. Vale, tenemos que ir a por Perlas. Fácil, ¿no? Aquí al agua. Luego aquí abajo al agua. Vamos a ir con el... ¿Dónde está el Maywin? ¿Dónde está el Maywin? ¿Dónde está el Maywin? Aquí, aquí. Vamos a ir con el Maywin que vamos a ir mucho más rápido. No hay por ningún lado. Perlas. No hay perlas por ningún lado. No hay perlas por ningún lado. Al final voy a acabar ahogado. Al final voy a acabar ahogado. Ya verás. Por buscar las perlas voy a acabar ahogado. Ya verás. Me parece una matista. A ver si aquí más en el fondo... ¿Ahora hay eso? Me parece una cueva. ¡Oh, va, va! Y me meto ahora... A ver, voy a subir. Voy a hacer una cosa. Voy a subir. Voy a subirme un poco de oxígeno. Ahí está. Por aquí. Así, hecha así. Aquí está. Déjame pesado. Vale, pues nada. Era una mierda. Creo que esto es una cueva. ¿Dónde hay esto? ¡Eh! ¡Hala! Eh... Pues sí. Eh... Mira. He encontrado perlas. Pero... ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Mira, Arturo! ¡Sí, aquí! ¡Hala! ¡Que sí que me ha servido meterme ahí! ¡Qué puta madre! ¡Perfecto! ¡Oh, mus! Y ahora vamos a ver qué hay por aquí. Y aparte... Bueno, esto sería con el pico mejor. Aceite. Aceite, vale. Ya sabemos dónde tenemos aceite o dónde tenemos perlas. ¡Perfecto! Vale, tenemos perlas de sobra. Ahora yo mismo, yo creo. A ver si llevamos perlas. Un montón de perlas. Vamos a ver. Vamos a registrar esto con el Maewyn. ¡Vamos! ¡Sube! Bueno, da igual. Voy a ir nadando. Voy por aquí. Mira, aquí hay muchas más perlas. ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Vámonos! Que tengo que poner... Tengo que hacer todo eso y tengo que poner a criar el rex. Vale, nos vamos para el agua. ¿Por aquí abajo qué hay? Hay más cueva por aquí. ¡Una anguila! ¡Una anguila! Tengo que matarlo Oh, no, hay más de una, hay más de una Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde está la salida aquí? No, esto no es la salida Esto no es la salida Madre, se me complica, se me complica No sé dónde está la salida Esto me complica, chicos No me acuerdo dónde está la salida Las anguilas, las anguilas No, 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 no Dejarme, 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 dejarme ¿Dónde está la salida? No, 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 malditas anguilas Malditas anguilas, pesadas Aquí, 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 aquí Uf, uf, vale, hemos salido, hemos salido, hemos salido No me siguen, ¿no? No, no me siguen, vale, vale Uf, Dios Malditas anguilas Casi se me complica, ¿eh? Oh, Dios, menos mal Hemos salido, vale Ahí está la nieve, tenemos que ir para allá I believe I can fly I believe I can touch the sky Como me gusta cantar esta canción Mientras vuelo con el Maywing Y entramos derrapando Vale Chicos, vale Uf, estamos vivos, estamos vivos Todo bien, todo bien, vale, lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Vale, tenemos las perlas Vale, vamos a poner el generador aquí Vamos a poner la nevera aquí Y ahora sería esto así Esto aquí así Gasolina, falta gasolina Vamos a coger la mitad de esta Mientras esta se termina de hacer eso Y aquí tendríamos Para encenderlo Perfecto, vale Vamos a ponerlo Vamos a terminar de hacer los aires Vale, vamos a poner A ver Tengo que ver dónde está Creo que es así Sí, no Tengo que moverlo, vale Ese ahí Ese ahí Y ese ahí Pero este Lo he puesto mal Ahí Ahí Vamos a coger este Vamos a reposicionarlo un poco Ahí Vale Y vamos a ver si funciona Tenemos los aires Con energía Demasiado frío Amigo Ya decía yo Ahí se está incubando Perfecto Vale Tenemos ahí el primer huevito De Rex incubándose Seguramente me toca hacer más Vale Así que vamos a ver Lo que nos haría falta Para la forja Vale Ah, hay salido, chicos Y mi 46 Vale No está mal Vale, pues Ah No, qué cagada Vamos para acá Tenemos al Rex baby Pensé que podían criar Y ahora miramos a ver Qué nos ha salido Vamos a ponerlo con A ver, no Vamos a dejarlo cerca Del comedero Aquí Aquí Vale, vamos a ver 2600 de vida 500 de año Vale, está bastante bien Y nos ha salido Hembra Vamos, chicos Tenemos ya dos para criar Tenemos una buena para criar Bien 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 Porque la hembra Es la de nivel bajo La de nivel 10 La hembra es la de nivel 10 ¿Y no? Sí, vamos, chicos Podemos criar con otro más Perfecto 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 Vale Pues nada Voy a ponerme a Voy a farmear un poquito Bueno, un poquito Muchito Ya sabemos dónde hay perlas Sabemos dónde tenemos aceite y todo Es un poco peligroso Pero bueno Podemos ir Vamos a farmear Para poder hacernos la forja Y la mesa de químicos Así que esto seguramente lo pase Porque si no El farmeo va a ser Muy lento Y va a ser muy pesado Y nos vemos cuando ya tenga todo Para poder hacer las cosas Venga, hasta ahora Vale, chicos Ya he conseguido todo Por fin Al menos para hacerme la forja Llevo ya aquí Un buen rato Que hasta me he cansado Ya veis que hasta el Rex Es un adulto Ya lo tengo con montura y todo Aquí, como lo veis Ya es Mayo chico Así que vamos a ponerla a criar Antes de hacer la forja Vamos a ponerla a criar Mirad Es rápido, eh Es rápido Vale, vamos a ponerla aquí Junto con este Aquí Vamos así Eh, comportamiento Habilitar apareamiento Ya, si es que Han nacido para tener Para tener hijitos Y vamos a ver Vamos por aquí A ver, ¿me digo en qué le pasa? Que está raro Ahora Vale Y ya podemos hacernos la forja Al menos Me he quedado sin nada De metal sin nada Como veis Aquí tengo todo ya Me ha costado la vida hacerlo Pero bueno Encendemos Y ahí está La forjita Para la mesa de químicos No sé qué me faltará Muchas cosas también Aún me falta mucho Pero bueno Ya lo importante Es que tenemos la forja Es una de las cosas Que quería hacer hoy Y la forja La vamos a poner Por este lado De aquí Aquí atrás Sí Ahí está ¡Oh! Joder, siempre me pasa lo mismo Y ya tenemos forja industrial Chicos Vamos Vamos a ver qué tal Vamos a ver si podemos Antes de terminar el episodio Que se críe también Este Rex ¿Cuánto le queda? Al menos que nazca Y se quede ahí ya Nacido Nacido Y se quede nacido Y nos despedimos Con el bebesito Vale chicos Van a nacer Van a nacer Vamos Ahí está el huevito Nos llevamos el huevito Nos vamos para casita A ver Ahora mejor Vamos por aquí Esto lo tengo que apagar ahora Ahí está ¿Ha sido frío o no? No, no, no ¿Cómo que más sea frío? Y tú estás Y tu hermano Tu hermana ha crecido Bueno, tu madre mejor dicho Venga No puede ser Venga ¿Cómo puede ser? ¿En serio? El otro ha nacido bien Voy a tener que hacer alguno más A ver Voy a apagar esto A ver Venga Ahí está Vale Ahora ya sí que deberíamos Se debería de criar bien Vamos a ver si lo podemos dejar Aquí Así metido aquí Ahí y ahí Encendemos Y ahora ya debería ¿Cómo que demasiado frío? Ahora Vale Vale Ya pensaba yo Vale chicos Vamos a ir ya en nada Ya lo tenemos en nada En nada Vamos Tres Dos Uno Zero Nivel 46 Perfecto Vale Lo dejamos Esto lo vamos a apagar Y lo ponemos aquí Y lo ponemos aquí Vale Y antes de irnos Vamos a ponerle nombre A los dinos De los comentarios Que me habéis ido dejando Tenemos El primero Que nos dice De ponerle a cualquier dino Un nombre Va a ser Destructor De Luigi Valentino Vale Pues se lo vamos a poner A este de aquí Que encima es macho Y que perfecto Vamos a ver Destructor Luego tenemos Nicolás Que el cual se lo vamos a poner Aquí al grifo Eka Vamos a ponerle Eka Al nuevo Rex A la cría Hembra De Rex Vamos a ver Por aquí Luego le podemos poner Al macho Juan Y vamos a ponerle Ben A uno de los Maywing No está perfectizado ¿No? Al Maywing Que utilizamos Le vamos a poner Ben En el siguiente episodio Al final del siguiente episodio Le pondremos Más nombres A más dinos ¿Vale chicos? Que ahora mismo Si no me estaría aquí Todo el día Poniendo nombres Así que pues nada Vamos a ver Vamos a despedir el vídeo Nuestro bebesito Aquí está No, no ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡No! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada tú! ¡Bueno! 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 ¡Quietos! 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 ¡Todos! ¡Quietos! ¡Todos! ¡No! 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 ¡Qué cagada! ¡Acabo de hacer la del Jason! ¡No puede ser! ¡Buah! ¡Qué cagada! ¡Acabo de hacer la del Jason! Vamos a ver Tú Vale, ahora sí Ahora sí Ya están colocados Vale Aquí Pues ahora sí A ver Que no me equivoque el botón Con nuestro bebesito Mirad qué bonito es Mirad qué bonito es nuestro bebesito Qué ojasos tiene nuestro bebesito Por Dios Nos despedimos chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy En el próximo episodio Ya iremos a por los artefactos O sea por las cosas que nos hace falta Para enfrentarnos a la Blood Mother Y seguiremos Criando más Rexes Para poder ir a por ella Así que no os olvidéis De darle a like Suscribiros Activar la campanita Porque os avise de todos mis vídeos Y hasta pronto